5 maneras de motivar a la familia a hacer ciencias al aire libre Los padres y las madres quieren salir a hacer ciencias con los niños, pero muchas veces creen que no tienen el tiempo para hacerlos. Soy José González y soy educadora ambiental y me encanta la naturaleza. Trabajo con familias y les ayudo a disfrutar del aire libre. Estas son 5 cosas que puede hacer para motivar a su familia. Número 1. Comience pequeño. Dedique 10 minutos por semana a una actividad científica muy sencilla. Al darle la vuelta a la manzana, describa los animales y las plantas que ven. Marquen la fecha en el calendario para que no se les olvide el día de salir. Número 2. Empiecen dando pasitos pequeños. Agregue 10 minutos por semana al tiempo que pasan al aire libre hasta que alcancen la meta deseada. Pueden llegar a esa meta en una salida, como por ejemplo haciendo una excursión semanal a un lago o a un sendero cercano. O puede distribuir el tiempo a lo largo de una semana, tomándose una pausa de 10 minutos diarios para estudiar la luna justo afuera de la puerta de su casa. Número 3. Usen un programa estructurado para ayudarse a alcanzar sus metas. Con el juego de aventuras al aire libre en Plum Landing, los niños pueden ganarse insignias haciendo actividades de la naturaleza, como un safari de olfato. O trazando un mapa de las plantas y los animales que ven en su vecindad. Además, hay muchas apps que le pueden ayudar a llevar a una cuenta de las actividades que han hecho al aire libre. Algunas apps ofrecen cupones y descuentos por conductas saludables. Número 4. Pida apoyo. Explíqueles a la familia y a los amigos que van a pasar más tiempo afuera al aire libre y pídales ayuda. Algunos quizás hasta se apunten a alcanzar esta meta también. Número 5. Piensen los resultados. Al dedicar tiempo a hacer ciencias afuera al aire libre, usted invierte en el bienestar y el aprendizaje de la familia. Con el tiempo, los resultados serán palpables. El tiempo en la naturaleza dedicado a hacer ciencias pueden darles un gran empujo a la salud mental y a la salud física de sus hijos. Podrán encontrar más ideas de cómo conectarse con la naturaleza en su propio vecindario visitando el sitio web Plum Landing en pbskids.org diagonal Plum Landing. Hallarán sugerencias de apps y actividades de la naturaleza para imprimir que le ayudarán a lograr que la familia salga al aire libre.